... Amigos y amigas, hoy es 22 de diciembre del año 2011. Estamos disfrutando de una tormenta. ¿De alguna hora? Sí. ¿De alguna hora? No. 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 Hoy es 22 de diciembre del año 2011 En Camuapa hemos disfrutado en esta temporada De lluvias, de frío Pero creo que nunca de una tormenta eléctrica Es parte del cambio climático Y el descontrol que tiene la naturaleza Por la acción del ser humano Con este evento podemos reflexionar Sobre nuestro comportamiento con la naturaleza Hoy 22 de diciembre del 2011 Amaneció lloviendo fuerte Y hace unos 20 minutos Comenzó la actividad eléctrica Sobre la ciudad de Camuapa Por el momento La lluvia Está cayendo más fuerte Y de fondo pueden escuchar los truenos Esperamos sus comentarios Una vez que este video Este puesto en internet Desde la posición que estamos Hacia abajo Está un poco más oscuro Hay mayor concentración de nubosidad Y la lluvia continúa Y todavía podemos hacer algo por la naturaleza Para evitar los descontroles La invitación que hacemos Desde Radio Camuapa Es sembrar árboles No botar basura Evitar las contaminaciones Querer y amar a la naturaleza Porque solamente tenemos Este planeta para vivir No podemos disponer Cambiar de planeta Como cambiamos de casa Vamos a hacer un Enfoque de las nubes Ahorita que Está tronando a lo lejos Queríamos compartir con ustedes Este fenómeno Hoy 22 de diciembre Del año 2011 Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!